Festejaron los chicos, se nos dio por fin lo que queríamos llegar. Nuestro objetivo era llegar entre los cuatro mejores seleccionados. Lo habíamos cumplido y ya que llegamos queríamos un poco más. Los chicos estaban entusiasmados y bueno, se nos dio, se nos dio. Bueno, hubo un trabajo donde también les permitió trabajar con tiempo y forma para llegar al torneo. ¿Era lo que ustedes buscaban más allá del título? Tiempo de trabajo tuvimos poco porque acordate que fueron dos semanas de lluvia continuamente. Se retrasaban los partidos de la liga, me lo ponían lunes y martes y bueno, y se nos complicaba juntar a los chicos. Pero nosotros confiábamos en el cuerpo técnico de los chicos que teníamos, que venían bien físicamente y trabajando bien con los profes de cada club. Y bueno, creo que hemos armado un buen equipo con el cuerpo técnico. Tuvimos tres en noche juntándonos en casa con Gustavo Gavirondo para terminar de armar y pulir lo que teníamos que entregar las dos listas. Así que bueno, se nos dio, gracias a Dios, se nos dio más a los chicos. Yo solamente formo el mejor equipo que está y entra en la cancha el mejor equipo que está y son ellos los que hacen toda la cancha. Bueno, yo me llamo Alexis Sandoval, juego en Alumni y soy arquero. Y Sandoval un apellido de arquero. A ver, creo que tu abuelo y tu papá eran arqueros. Sí, mi abuelo era arquero y mi papá también. ¿Mi abuelo? Choño. Y mi papá, Pony. Pony. Bueno, seguimos. ¿Vos, tu nombre? Cáceres Franco. Y jugaba en Racing. ¿Y posición qué jugaste ahora? Nueve. Y jugué siete seleccionados. Bueno, ¿y cuántos goles? No. ¿Y qué hacer? ¿Asistir? ¿Te sentiste conforme? Sí, lo sentiste. Y acá el que está con la copa, la copa casi más grande que toda. ¿Cómo te va? Bien, usted. Mi nombre es Damián Gómez y en posición juego en nueve. Y en el seleccionado también juego en nueve. ¿De qué club eres? Alumni. Y si no me equivoco, hiciste el gol de la victoria del título. Sí. A ver, contale un poquito cómo fue el gol. ¿Cómo fue? ¿Te la pasaron? ¿Fue tiro libre? ¿Cómo fue? Tiro libre. Directo al arco. ¿Estabas acostumbrado a tiro libre? ¿Te sentiste confiado? Sí, me sentí confiado. Bueno. ¿Pensaste que iba a ser el gol para tener la copa ahora? Sí. Bueno, felicito. Te mando en el equipo. Bueno, a ver, ¿tu nombre? Benjamín Fagatía. Juego de cinco, vengo adelante. ¿Y jugaste acá también durante todo este campeonato? Sí, jugué todo durante este campeonato. Bueno, ¿ya se conocían mucho de los que integraron en el seleccionado? Sí, ya nos conocíamos porque éramos rivales, pero ahora nos hicimos amigos. Altamirano Lautaro, juego de cinco también y vengo de Atlético y tiro. También conformaron más que un equipo, amigos, ¿no? Ajá, amigos. Siempre nos conocíamos de rival y nos saludábamos y ahora se nos vio juntarnos y somos grandes amigos. Bueno, qué lindo, ¿eh? Seguimos, a ver. Bueno, mi nombre es Bautista Quintana, juego de tres. ¿De qué club venís? De Platense. ¿Tenés que ver algo con el técnico, no? Sí. El hijo. Bueno, ¿y cómo te sentiste? Vos sos seguramente uno de los más chicos del grupo, ¿no? Sí. Bueno, ¿bien? ¿Se hicieron amigos? Sí, bien. ¿Contento con este logro? Sí. Bueno, ¿y el último que está acá de la delegación de hoy? En Sortis, juego de dos y en el torneo jugué de cuatro. ¿Y cómo te sentiste? Cómodo. ¿Y venís de qué club? De tiro. De tiro. De tiro.